Hola soy Alen y si quieres ver más videos de Alen con Rastis no te olvides de suscribirte al canal Uno del Oeste Estamos en nuestro siguiente video de Alen con Rastis y hoy vamos a hacer un teletransportador o algo de fricción como lo quieran llamar lo que se ve primero vos vas a hacer el teletransportador o sea el círculo ese aquí están las piezas yo mientras tanto voy a hacer el panel control como lo dicen primero se llama así se necesita dos bloques de estas un bloque cuadrado este uno uno de estos bloques así que tiene que estar pegado a este a esta cadena de Rastis bien nosotros vamos con Leonel como va aquí Leonel? bien si bien se necesita una pieza rara como esa que que si la juntas forman un círculo bien así no pares y bueno otro otro bloque de estas para encastrarlas aquí uno uno más de estas para encastrarlas aquí justo es como un escalón esto es como un escalón esto no? si necesitaremos dos piezas de estas pueden ser roja o amarilla el color que ustedes quieran las encastramos en los lados de esta pieza y necesitan una de estas piezas cuadradas o roja o gris como ustedes también quieran de cuatro colores y bueno les la termine en esta parte si así es como se llama un panel control a ver como va con Leonel muy bien pues bien y aquí tenemos nuestro teletransportador con nuestro panel control y bueno recuerden que like, comentario o suscribirse así y no se olviden de hacerse de la panita para recibir videos nuevos nos vemos en el próximo video y no se olviden de suscribirse al canal un nuevo oeste un nuevo oeste hasta la próxima